La fulminante decisión que hizo a Ñicos el futuro de Love is in There. La telenovela turca tendría un destino lejano al que quieren sus seguidores. Si hay una historia de amor que logró destacarse este año es la que protagonizan Hande Ersel y Kerem Bursin en Love is in There. La ficción que cuenta el romance cargado de contratiempos de Eda Yildiz y Serkan Bolat ha logrado conquistar el cariño de los espectadores turcos y de los países a los cuales ha sido vendido el formato. Si bien la telenovela no ha sentado gran precedente en su país de origen, lo cierto es que se convirtió en un producto de exportación que conquistó varios mercados, incluido el español. Aquí Mediaset ha logrado asentarlo tanto en Divinity como en Telecinco y la apuesta salió más que vencedora. Producto del éxito cosechado en el plano internacional, la ficción producida por M.E.F. y Apim tuvo la posibilidad de llegar a una segunda temporada y a pesar de los deseos de sus fieles seguidores quienes aguardaban que Love is in There llegara a una tercera parte, las ilusiones de los fanáticos quedarán truncas. Se ha planeado grabar 11 episodios más y terminar esta historia de una manera bonita. Nunca he trabajado en un papel así. Las palabras de Hande Ersel eran una premonición, ya que está confirmado que la serie termina con estos últimos 11 episodios. Hay ciertos factores que terminaron siendo determinantes en el destino de la telenovela. En primer lugar, el nivel de audiencia no es el esperado ya que, desde su estreno al final de temporada, la producción de Love is in There fue testigo de cómo los espectadores bajaron casi a la tercera parte. Varios tabloides turcos han demostrado que la ficción ni siquiera llega a ser parte de los 10 programas de televisión más vistos de su país. Otro de los condicionales en la continuidad de la comedia romántica de Fox Turquía pasa por la disponibilidad de agenda de sus protagonistas. Debido a la trascendencia que tuvieron los protagonistas en estos últimos tiempos, se encuentran con varias propuestas laborales. De hecho, la continuidad de Kerem Bursin para la segunda temporada fue casi milagrosa ya que, según trascendió, debió pedir un parate en el comienzo de un nuevo proyecto internacional de Netflix que tendría al actor entre sus filas. A esto se debe sumar la cargada rutina de Hande Ersel quien se encontraría próxima a empezar el rodaje de una película. Con la confirmación del cercano final del Office in There, resta rendirse a vivir con intensidad los capítulos que den broche de oro al cierre de una de las ficciones que logró conquistar a los espectadores de España.